Bueno, yo juraba estar en el de Ibai, en el grupo de Discord de Ibai, pero no lo encuentro aparentemente. En fin, en fin, en fin, en fin, gente, en fin. Estaba descargando el Geometry Dash. De hecho creo que... A ver, voy a iniciar ahora, quiero que me digan que tal se ve el Geometry Dash. No sé por qué siempre tengo que hacer esta mierda, no me deja... Cierra, culeado. Mira, tengo que prácticamente... Es como instalarlo cada vez que quieras jugar. A ver. Uy, uy, uy. Volumen, 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 volumen. ¿Dónde está? ¿Dónde me metí? Espérate. Acá, 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 acá. Claro, esto se pone por aquí. Ya, voy a, por ejemplo, hacer la prueba del primer nivel, ¿no? Eh, volviendo al 2012, hijo de puta. Espérate, ya, lo puedo hacer con el espacio, ya, mejor, mejor. Mejor, mejor. Es que nunca fui... Es que ¿saben qué pasa? Las dimensiones, las dimensiones me joden. Tipo, pasar de jugar toda la vida el Geometry Dash en teléfono, pasarlo a jugar a computadora cambia bastante, créanme. Les doy mi palabra que cambia bastante. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya. Ok. Es más, hay una estrella que arriba, creo, 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 creo. ¿En esta? No, en esta no. Había una estrella, yo me acuerdo que había una estrella, no la encuentro. Bueno, una moneda en realidad era. Hay cositas que recuerdo Hay cositas que recuerdo Y otras que no tanto Aquí viene la de 3 Ese salto de 3 es complicado Aunque no lo crean Ese salto de 3 es complicado Ok, cara de concentración Un 100% y casi la cago ahí Casi la cago, casi la cago Bueno, yo creo que nos pasamos el nivel A no ser que tenga una suerte Del hijo de la grandísima Para perder ya prácticamente Al final del primer nivel ¿Qué tal se está viendo todo, gente? ¿Qué tal se está viendo todo? Seguimos Ya, primero, antes de estar acá Listo, me voy acá Cierra de tu culiao ¿Qué tal se está viendo todo, gente? ¿Qué tal se está viendo todo? ¿Qué tal se vio el juego? Bueno, yo también pregunto pendejadas Porque puedo tranquilamente Meterme al directo Al final del primer nivel ¿Qué tal se está viendo todo, gente? Ok, cara de concentración Solo debería bajarle un poquito más A la música Estamos de acuerdo, ¿no? Que se la dejé muy alta Tipo a ese nivel Porque igual no me gustó mucho la música alta Vamos, segundo nivel Espérate, estoy metido Estoy metido en No, no, no Estoy metido en 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 Discord En Discord, es verdad Miren lo que voy a decir, gente O sea, voy a A ver, a ver Que se vea la pantalla Que se vea Este es el grupo de Discord Que tengo con mis panas Siempre, siempre Voy a poner Voy a poner ¿Qué me voy a decir? Eso es lo que me preocupa 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 definitivamente Es lo que me preocupa definitivamente Me preocupa un huevo Vamos a ver si se pone alguien Edu, Edu tiene que ser el que se tiene que unir Edu tiene que ser el que se tiene que unir Es más, esperate, estoy acá, ¿no? Ok, perfecto Entonces voy a hacer esto Ok, muy probablemente se hunda un amigo Y podemos hacer una especie como de podcast por acá Me llamaría la atención hacer algo así O una especie de consultorio del amor Como lo hacía en su época Ibai Me llama la atención A mí me llama la atención hacer eso A ver, a ver, no, no quiero enseñar nada Espérate Ok, no estoy enseñando nada Ya, ahí se viene a unir mi pana Ok Atención No sé, quizás era una broma Esa Sí, sí, sí Definitivamente, atentos, atentos Ahí viene Atentos que ahí viene, atentos que ahí viene Atentos Un minuto Un minuto Tengo miedo de qué va a pasar igual Tengo miedo de qué va a pasar Bueno, acá es ahora que estoy jugando el geometría No se une ese huevón No se une No se une A esperar A esperar A esperar Atento Atento Se está uniendo Aguanta Ahora, ahora Debería Debería estar dentro Le tengo mucha confianza Así que ojo Oye, dime Oye Dime ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Más o menos Espérate Oye, espérate un ratito ¿Qué estás haciendo? Juliado Estoy recibiendo un examen de CNS Sí, ahorita Repito Para Dime Dime Maricos, no matarme ¿Qué cosa? No sé, loco No me siento bien No sé Quería tomar unas pastillas Buenoy Nunca me había pasado esto ¿Tú sabes cómo soy yo? Estaba así Estaba encerrado Loco, la vida es una mierda Estaba encerrado así En mi cuarto Tranquilamente Me puse a escuchar música triste Como a mí me gusta Y me puse a analizar Muchas cosas en la vida Y no estoy bien Estoy solo Bueno No digas eso Puta, no No, jamás, joven No sé qué hacer, loco ¿Qué me recomiendas? Dormir bastante ¿Cómo que dormir, loco? Yo siento que dormir Me alimento más Mi depresión, loco Bueno, mi oculta depresión Porque siempre lo tuve Y nunca quise decirlo Dormir ayuda bastante Edu Dime Puedes saludar al directo Hola Todo bien Estoy dando una prueba Todo bien, todo bien Yo soy buen pana Yo soy buen pana ¿Cómo chucha me va a matar? Te has tostado Pero quién sabe Eso no se dice No, no, dejo Igual, igual Igual lo entiendo Pero es que yo me puse a pensar ¿Cómo chucha le hago una broma a este man? Cualquier cosa que él ya no me va a creer Si le toca un tema Que él automáticamente va a pensar Que yo no voy a jugar con eso Él se lo va a creer Así que ahí Ahí llegué Ahí llegué Culeado a la conclusión De que esa era la broma Que tenía que hacerte Bueno, Edu ¿Estás en directo? Sí, estoy en directo Estoy en YouTube Ya, ya Igual Si vas a estar en el disco en un rato Llegé también Cualquier cosa Pero, ¿en cuánto tiempo te vende, Julio? En 10 minutos Ya, listo Yo te aguanto Esperá, Julio Como para no cerrar directo Ya, ya Yo regreso Ya, listo, listo, amigo Listo, mira Dale, chao, chao Ok Quiero ver cómo se escucha todo eso Dormiendo alimento más Mi depresión Bueno, mi oculta depresión Porque siempre lo tuve Nunca quise decirlo Dormir ayuda bastante Salud Dime ¿Puedes saludar al directo? Hola Todo bien Puta madre A prueba Y el micrófono de Du se escucha 40 veces mejor que el mío, ¿ah? Bueno, se escuchó 40 veces mejor que el micrófono que tengo yo Bueno, es que tengo unos auriculares viejos ya Sí Estos auriculares, no les miento, tienen ni siquiera unos 5 años Porque me vinieron con el Play Con el Play 4 Y el Play 4 lo compré en 2017 Ya han pasado 6 años 6 años de aquel hermoso momento de mi vida, de hecho Muy hermoso momento de mi vida En el cual descubrí Mi amor Hola Hola Hola, hola Ahí le subí un poco el volumen a mi voz Bueno, de hecho, bastante ¿Cómo se escucha? Quiero escuchar cómo me escucho El Play 4 lo compré en 2017 Ya han pasado 6 años 6 años de aquel hermoso momento de mi vida, de hecho No, todavía no le he subido Muy hermoso momento de mi vida En el cual descubrí mi amor Hola Hola Hola, hola Ahí le subí un poco el volumen a mi voz Bueno, de hecho, bastante ¿Verdad, mer? ¿Cómo se escucha? A ver, mal no se escucha del todo igual Mal no se escucha del todo Mal no se escucha del todo Uff Puta madre con este calor de mierda Ok No, 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 no Ahí estaba bien, ahí estaba bien ¿Qué hice? Vale Bueno, voy a dejar el directo abierto por cualquier cosa Voy a igual, voy a intentar pasarme un par de niveles Del Geometry Dash Ok, ahí debería de estarse viendo, ¿no? Si no estoy mal Ok, perfecto Uy Ahora, ahora Nos pasamos al primer nivel Ahora vamos con el segundo nivel Que en resumidas cuentas debería de estar Bastante fácil Es que también todo depende de lo que recuerde mi mente Y este nivel Y este nivel no lo recuerdo del todo Pero Creo poder pasarme en los primeros cinco intentos Pero tengo que ponerme lejos Porque las dimensiones no las No las veo igual Claramente que Que en las del play En las del teléfono De hecho casi la cago ahí Y se notó Vamos Acá era donde estaba la moneda En la parte de arriba No recordaba eso Miren, para que se hagan una idea Que yo también me olvido De esas cositas Yo creo que ya voy como en el 60% del nivel Ojalá y no me muera Porque Reconociendo la canción Esta mierda Es prácticamente Ya el final Lo logramos Segundo nivel A la primera Segundo nivel A la primera Ojo Que se dice fácil Bueno Tampoco es lo más difícil del mundo Pero igual Vamos Este nivel Lo recuerdo Igual un poquito más Este nivel Igual Lo recuerdo Un poquito más Igual No No quiero ir Desconfiado Ni nada No No vamos a ir Confiados En lo absoluto No vamos a ir Confiados En lo absoluto Es más Siempre digo Que tengo que prepararme Para lo peor Para que lo único Que me sorprenda Sea lo positivo Lo negativo Perdón Así que Voy a decir Cada dos segundos Que voy a morir Voy a morir Claramente voy a morir No A ver Yo creo que Diciéndolo Atraigo más eso ¿No? Porque literalmente Dije que me iba a morir Y casi me muero Yo creo que ahora se vive Una parte difícil ¿No? Creo que es la parte De cabeza No No Ok No muero No pienso morir No pienso morir No pienso morir Bien Tercer nivel A la primera Al igual que el segundo Ahora se viene el cuarto Drive out Puta madre Esperate No No recuerdo Que tenga ese nombre Ah pero bueno La canción me lo dice todo Si la música me dice todo Ok Claro Me transporto literalmente Al 2015 No al 2012 Al 2015 Que no te dije 2002 Pero claro Cuando yo tenía Esas tablets Chinas Donde Solamente la gente Se descargaba My Talking Tom Y yo me tridash Porque era para lo que te jalaba Y para Facebook Quizás Quizás Y como mucho Ya Esto La verdad Que No digo que sea fácil Porque no lo es Pero Es más fácil De lo que parece Si te digo Se ve muy complicado Y no lo es Porque voy a ser En cuenta Puta madre Eso me pasa por hablar Ay Dios Eso me pasa por hablar Eso me pasa por hablar No tengo que hablar A eso me refiero Que El pez Muere por su propia boca Igual no les miento Que la parte En la que voy De cabeza Y tal Me da muchos nervios Muchos nervios Uy Casi muero Di un salto de más Di un salto de más Que no debí de dar Y ahora A ver Esto Easy Peasy No problem Easy 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 Super fácil Super fácil Te juro que pensé Que moría Y de hecho Lleva a sacar La mano del teclado Pero por suerte No lo hice Es que Saben Me estoy dando cuenta Que morí exactamente En el mismo lugar Morí exactamente En el mismo lugar Que la vez pasada Morí exactamente En el mismo lugar Que el de la vez pasada Uff Uff Espérate Creo que no estoy mostrando La pantalla ¿No? No, no Quiero mirar No sé si estoy mostrando La pantalla Eso es lo que me pongo A pensar ahora Y siento que no están viendo El sufrimiento Que estoy pasando En este momento Y por ver Bueno Al menos Me aseguro Que estén viendo Lo que estoy viendo Vaya mierda De juego No, mejor dicho Vaya mierda De nivel Si no me paso Hasta el nivel 7 No cierro directo Lo prometo Doy mi palabra Bueno No voy a dar mi palabra En realidad Porque tampoco Quiero amanecerme Pero Si me gustaría Pasarme hasta el nivel 7 Voy a dar todo de mí Voy a dar todo de mí Hasta por lo menos Hasta el nivel 7 Y ahí ya me puedo Graduar por el día de hoy Concentración al máximo Concentración al máximo Uff No, no Puta madre Ya son 6 6 intentos fallidos Gente No, no Miren Me quedo callado Y lo paso Vamos a ver No, no Tengo que comentar Tengo que comentar La partida A ver Vamos Yo creo que esto Debería de ser Uno de los últimos Intentos Porque la verdad Que ya me estoy Excediendo intentos En el nivel 4 Debería de haberme Lo pasado ya Hace rato Y no lo he hecho Claramente Por falta de práctica O quizás Y porque Ya no recuerdo Tanto el nivel Como lo hacía Con 15 años de edad O menos Diría yo No, mucho menos Mucho menos Hablé huevada Dios 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 No me puedo ir Sin O sea Definitivamente No termino el directo Si no me paso Este nivel de acá O sea Se los prometo Se los juro Si no me paso Este nivel No cierro directo Tengo que hacerlo Porque Hay gente Que cree en mi Y yo lo sé Hay gente Que cree en mi Y yo sé Que cree en mi Y por esa gente Que cree en mi Pues puta No voy a dejar De luchar Hasta pasarme Este nivel No voy a dejar De luchar Hasta pasarme Este nivel Vale Mejor me tranquilizo Me calmo Respiro Pienso Es que Cuando me empiezo A agobiar Es cuando Ya me empieza A preocupar Porque cuando Estoy jugando Agobiado Me empiezo A bloquear Esperemos Y no sea el caso Gente Porque Si no es así Créanme Que no me voy a pasar El nivel Nunca Es que Dudo Dudo ahí No sé por qué Dudo Dudo muchísimo Dudo muchísimo Dudo muchísimo Y no entiendo Por qué Esa parte Del resumen Debería estar Dominada Ahora que me pongo A pensar El primero O el segundo Intento Fue De los mejores Intentos Que hice Ok Aquí ya no Debería morir Ok Listo Creo que quizás Y pensé Mucho esa parte Creo Quizás Y pensé Mucho esa parte Pensé que moría Pensé que moría Y me estoy Agobiando Pero Les juro Que le estaba Dando al espacio Le estaba Dando al espacio Bueno vamos Que este nivel Es una mierda Sinceramente Es una mierda Es demasiado fácil O sea Si muero ahora Es porque soy Un completo estúpido Ya me di cuenta De todo lo que tiene El nivel Ya me lo conozco Y que no me lo pase Sinceramente Va a ser Una falta De Cállate Mace Cállate Cállate Mace Por favor Cállate Cierra la maldita boca No digas nada Cállate Y fluye Cállate Y fluye Cállate Y fluye Me estás Dando mensajes De whatsapp Pero a esta altura No me interesa No me importa Dando mensajes Confíen, tenganme fe por favor, tenganme fe. Por favor les pido que me tengan fe, un poquito de fe así sea, un poquito. La fe mueve montañas gente, recuerden, y si la fe mueve montañas, por qué la fe no me puede hacer ganar en maldito cuarto nivel de Geometry Dash. Y si la fe mueve montañas, por qué la fe mueve montañas, por qué la fe mueve montañas. Yo sabía, yo sabía que iba a poder, yo sabía, y tú no creías en mí, maldita sea. No sé quién estés ahí en el chat, pero siento que nadie creía en mí y lo logré, y lo logré, y lo logré, y lo logré, y se está viendo la puta pantalla. No cogí ni una estrella lamentablemente, pero ya fue. A ver, mientras hago, mientras, no sé, me emocioné mucho gente. Es que pensé que no me lo iba a pasar sinceramente, pero también sabía que tenía que tenerme un poquito de fe. Perdón Marcelo, gachate con nocelo, disculpa por haberte dañado el meme. Disculpa por haberte dañado la joda, porque entiendo que debía de haber dicho lo de Marcelo, pero verga ya, ahora lo voy a decir Marcelo, ahora dime a gachate con nocelo, ahora hilo con gusto. Hilo con gusto, hilo con gusto. Vamos por el quinto nivel, vamos por el quinto nivel. Sufrí bastante, sufrí bastante. Imagínate que ahora viene el momento en el que el quinto nivel me lo paso a la primera. Estoy notando un poco de delay en el teclado, quizás eso era lo que me hacía perder. Bueno, claramente el nivel 5 no me lo iba a pasar a la primera, ya la verdad que hubiese sido muy ilógico. La verdad que me pasé el nivel 4, que era el nivel que me estaba preocupando. La verdad que no soy un pro de este juego, así que si de ahora en adelante no me paso los niveles, la verdad que no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Yo me contento con al menos haber pasado el cuarto nivel y si ahora me paso el quinto, pues está bien, pero como les digo es un plus. No, es que hay cosas que no recuerdo gente. Y les prometo que cuando me pongo lejos, capto mejor, entiendo mejor el juego. Es por las dimensiones, lamentablemente me acostumbré a jugar en teléfono, entonces ponte a pensar que es mi primera vez jugando Geometry Dash en computadora y se me va a ser complicado. Vamos. Si les voy a decir que la gran parte del tiempo voy a estar callado, voy a cerrar la trompa y voy a jugar, porque la verdad que si me pongo a hablar mucho, pierdo mucha concentración, se los prometo. Iba, iba muy bien gente, iba muy bien. Bueno, record personal, 47%, no está nada mal. Bueno, o sea, para mí, quizás si tú seas un pro y para ti sea una mierda perder ahora a esta altura, pero para mí fue bastante, para mí fue bastante. Y quiero, por favor, que todo el mundo me tenga fe. Ténganme un poquito de fe, así como antes, y me logré pasar a ese nivel. Por favor, ténganme fe ahora. Es que me demoro, me demoro mucho en ese salto gente. Morí exactamente en el mismo lugar que antes, que en el Nintendo anterior. Morí exactamente en el mismo lugar, o sea, no hubo un centímetro de diferencia, fue ahí mismo. Y ahora mi objetivo es al menos no perder o no chocarme en el mismo lugar que antes. Vamos, en esta no podemos morir que en el mismo lugar que las dos veces anteriores. Sería un completo fracaso y yo un completo fracasado también. De hecho, se viene aquí, ¿no? Es acá. ¡Listo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me muero, y me muero un poquito más adelante, imagínate. O sea, no imagínate, literal fue lo que pasó. Espérate que se me desacomodó. Tengo dos auriculares para el que no se dio cuenta. Ya luego explico el hecho del porqué tengo dos auriculares, pero... Tengo dos auriculares. Más que todo porque la webcam en la que me están viendo es mi teléfono. Entonces tengo que tener conectados los auriculares de la computadora que son los cascos y los audífonos los más pequeños que son los que tengo conectados al teléfono que me está haciendo el uso de la webcam. Vamos, por favor, no puedo morir en ese lugar de ahí. Bueno, tampoco quiero morir después, pero... Ok, me pasé. Me pasé a lo que le tenía miedo. Me pasé a lo que le tenía miedo. No, no, no. 78% A ver, estuvo bastante bien. A ver, espérate que estaba verificando si tenía la pantalla puesta. 78% se puede, gente. Se puede. Se puede. Todo el mundo así con las manos arriba lanzándome su energía como Goku cuando hace la Genki Dama. Todo el mundo en este momento tendiéndome a si sea una pizca de fe. Una. Una pizca de fe, de esperanza, de... Quiero que crean en mí. Les doy mi palabra que... Voy a intentar hasta lo último pasarme a este nivel de mierda. Porque es un nivel de mierda, lo odio, ya lo estoy odiando. Me recuerda... No, aquí me cayó, aquí me cayó, esperen. Es más fácil de lo que creía. O sea, esa parte, a eso me refería. Me complicaba mucho, quizás. Es que era 10 veces más fácil ir por arriba. No sé por qué me fui por abajo. Pero igual, voy a intentar ir por abajo para la próxima, porque no me conozco cuál es... No recuerdo muy bien cuál es la salida. Si la salida es media peligrosa, pues me... Cagué. Y no quiero que sea así. Por favor, vayan comentando. Ahora que yo me pase... Bueno, si es que me paso al nivel, voy a estar leyendo sus comentarios y creo que me digan... Si en alguna vez jugaron Geometry Dash, ¿hasta qué nivel llegaron jugando Geometry Dash? ¿Hasta qué nivel llegaron? Bueno. Yo recuerdo haber pasado hasta el nivel 8, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que el nivel 8 fue un nivel que me costó bastante. Bastante, bastante, bastante. Uy, ese salto fue muy inesperado para mí. No, no, no domino bien el... No, me voy por arriba, me voy por arriba, perdón, pero tenía miedo. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Y sé que al menos una persona de los que están ahí cree en mí. Vamos. Y de paso voy a tratar de pasarme el nivel al menos agarrando las dos monedas. Que ya las he agarrado, pero claramente he muerto en el intento. Bueno, aquí voy a hablar y voy a arriesgarme a hablar porque creo que ya no se me va a hacer tan complicado en efecto. No se me hizo tan complicado como antes. Quizás... Quizás eran los nervios, gente. Quizás eran los nervios. Creo que el primer gameplay quedó en vivo y en directo, ¿no? Bueno, en algún momento jugué GTA San Andrés y tal, pero de ahí no jugué mucho más. Vamos. Ok, ahora. Miopía de mierda, no me falles. Porque... Créanme, gente, que esto va ligado. Se puede. 84%. Eso significa que tuvimos un 16% de pasarnos la partida, que es relativamente poco. Vamos. Concentración al máximo, gente. Concentración al máximo. Nadie me hable. Nadie me diga nada. Solo déjenme jugar y ya. No recuerdo un culo esta parte. No recuerdo un culo. Puta madre. No se puede ser tan desgraciado, gente. No se puede ser tan desgraciado. 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 Desgraciado, no se puede ser tan desgraciado, no se puede ser tan desgraciado. Quiero ver cómo viví mi muerte porque en realidad me dolió bastante. Aquí la voy a ver. ¡Qué puta madre! Literalmente era el último salto. No recuerdo un culo esta parte, no recuerdo un culo. ¡Qué puta madre! Hay formas de ser un desgraciado y yo creo que cumplo con eso. Cumplo con los requisitos para ser una persona desgraciada. Morir en el último salto es algo que no suele pasar a menudo, pero claramente al huevón que tienen al frente de ustedes jugando un juego del 2014 aproximadamente, le pasan cosas. Edu, Edu, ahora voy a TikTok. Loco, si no me paso este directo, olvídate. No, es que me estoy desconcentrando ahora. Si no me paso, no quise decir directo, es que me estoy poniendo nervioso. Si no me paso el nivel, no me meto a Discord, te lo prometo. Ya me pasé el 98% del nivel. Aguanta que me pase el nivel completo. No relájate, Mace, tranquilo. Es un juego de mierda que no va a definir tu vida. Es un juego que da igual si lo pases o no. Mañana todo el mundo seguirá vivo. O mejor dicho, nadie morirá debido a este nivel de mierda. Pero bueno, toma las cosas con calma y trata de pasarte el nivel. Porque es lo que tú quieres y tus viewers también. No, 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 no. Debería de hacerse más accesible. Es que me va a dar algo, hijo de puta. Me estoy angustiando horrible. Me estoy angustiando horrible. Me estoy angustiando horrible. Me estoy angustiando horrible. Vamos. Yo me acuerdo que yo me tragaba esos directos. No, esos directos no. Esos videos de YouTube de Fernanfloo. Que Fernanfloo terminaba llorando. Verga, Fernanfloo. Ahora después de... Puta madre, no sé cuánto tiempo. Te entiendo, perro. Entiendo la desesperación que te da no pasarte estos niveles de Geometry Dash. Claro, pero tú eres mucho más pro que yo, obviamente. No estabas pasándote el nivel 5. Estabas pasándote niveles superiores. Vamos, Edu, que me meto en Discord. Vamos, Edu, que me meto en Discord. Vamos, Edu, que me meto en Discord. Que me meto o no en Discord depende de si me paso el nivel o no. Así que deposita tu fe en mí, culiado. Deposita tu fe en mí. Deposítala, depósítala. Vamos. 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 Bueno, la verdad que fue muy bien. Hoy fue un partido bastante complicado. Hubieron 37 intentos de terminar. Pero, pues bueno, afortunadamente, gracias al esfuerzo del equipo y gracias al esfuerzo de la afición, agarramos fuerzas, le metimos cabeza, le metimos seriedad, le metimos concentración. Y al final el resultado estuvo a nuestro favor. Puta madre para quien no confía en mí de, coman pene. Coman pene, ¿ah? Coman pene. Me pasé el nivel. Me pasé el nivel. Me pasé el nivel. Uy, ¿qué estoy hablando desde el directo ahora? Gracias al esfuerzo del equipo. Mira. Oye, si mostré... Dime que mostré el... No. No mostré, no me jodas. No me jodas que no mostré. Algo tenía que pasar. Yo sabía. Mira. No mostré, no mostré, no mostré. Oye, si mostré... No, 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 no mostré, no mostré, no mostré. Cállate, me dice. No mostré. Puta madre. A ver. No, no, no es muy fácil igual para mí. A ver, no mostré la partida. De hecho, quería mostrar la partida, pero no, no mostré. No, no, no la mostré, no la mostré, no la mostré. Oye, pero, ¿cómo chuchas voy a morir al 98%? Edu, Edu, Discord, 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 ahora. Quiero que me des tu opinión. Ahora, ahora. Ahora, huevón. ¿Qué fue hoy? Amigo, amigo Edu. ¿Qué viste esa mierda? A ver, mejor dicho, no la viste, porque... No mostré ni verga. ¿Por qué chuchas no me escribiste? Decirme, meis, no se ve un culo lo que estás diciendo. Es que no, no, no sé, nomás te estaba escuchando. ¿Cómo instalaste el Geometry Dash? A ver, la verdad, mira, 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 mira el directo. A ver. Pasa el link, pasa el link. Oye, pero no estás en el puto directo, Edu. No, o sea, lo acabo de pausar. Ya, ya, chucha, a ver, ya te paso directo. A ver, métete ahí, a ver. Ahí está en Discord, revisa. Sí, sí sé. Ya, ahora, ahora mira mi pantalla, mira mi pantalla. Ya, te estoy viendo, te estoy viendo. A ver, literalmente lo que hice fue meterme en Google, bueno, en fin, acá tengo el archivo WinRar para no hacerlo largo ya. Acá está esta mierda. Sí, gracias, gracias. Pero la huevada es que no sé cómo tener el acceso directo. Tengo que literalmente meterme cada vez que quiero jugar. Me tengo que meter acá, espérate. Tengo que meter acá y abrir el punto exe. Acá está acá abajo. Y así, abrirlo. Déjame ver, déjame ver. Ahí está, mira, ahí te enseñé en cámara. Ya, deja que me cargue el directo porque va con delay. Normal, pues, perro. Oye, qué maldito estrés de mierda. Me estresé horrible. Ese puto juego de mierda, loco. Es el nivel 4, güey. No, es el nivel 5, culiado. Es el 5. Es el nivel 5, es el nivel 5, es el nivel 5. Déjame ver. Ah, porque no lo puedes extraer aquí, el WinRar. A ver, no intenté igual. Espérate, pero es que en el WinRar debería salirme el acceso directo, ¿no? No, no, no. A ver, el WinRar ponle clic derecho. ¿Ya? Le pones extraer en y te sale un nombre de una carpeta. Acá está, acá está. Yo me estoy dando. Ya, hazle clic, te va a crear una carpeta. Ok, estoy haciendo esa mierda. Ya, ahora esa carpeta muévela a documentos y ponla ahí. Déjala en documentos nomás. ¿Cómo que en documentos? ¿Qué habla? Ah, acá está el acceso directo. Espérate, espérate. Aguanta. Y ahora tienes que poner enviar acceso directo y lo envías al escritorio. Enviar a... ¿Dónde está el escritorio? No veo escritorio. Acá está el acceso directo. Listo. A ver, vamos a ver si sirve. Voy a cerrar primero el... Es que yo creo que si cierro... Bueno, en fin, ya me había pasado el nivel 5. Yo creo que quedó demostrado en directo. Así que la verga, si no se guarda el progreso. Espérate, a ver. Eh, eh, eh. Listo, 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 listo. Se pudo. Se pudo, se pudo, se pudo. Sí se guarda el progreso. Sí, pero... ¿Dónde lo descargaste? ¿Gradcraste? ¿No lo descargué? ¿A qué me tiene que salir? Aguanta, ya te digo. Espérate. Eh, lo descargué en... Espérate, espérate. Yo tengo que tener... ¿Quieres el link? Sí, sí. Espérate, espérate. Literalmente creo que busqué... Yo metrías APK. APK fue. Sí, creo. Creo que es este perro. La verdad que no me acuerdo. Creo que es esta mierda. Aguanta, ya te paso. Creo que es esto. Éntate acá. Ahí te paso por WhatsApp para que te llegue directo. Ya, ya. Ya, ahí está. A ver. Ese es, ese es. Creo que es ese. Espérate, para compu. No, no, para compu, para compu. Puta, oye, ¿qué mierda? ¿Cómo no mostré, loco, el, el... La partida? Estabas jugando y con tu cara. Sí, estabas jugando y con mi cara en grande. Pero bueno, al menos... Oye, yo creo que me queda... Me queda clip de TikTok cuando me faltó un puto cuadro. Eso sí lo viste, ¿no? Te dieron el color que te dan... Ese es un logro, que te lo dan al morir el último segundo. Bueno, no sé, pero... Ya estaba, pues, loco. Aquí. Y le pongo descargar APK nada más. Sí, yo hice eso. Y lo puedes jugar en el PC. Sí, lo hice literalmente así. No me demoré en nada. O sea, te lo juro que literalmente fue a entrar y a la... Claro, pero es el live. ¿Es el live o sí? A ver, déjame... A ver, ahí debería de verse, ¿no? O sea, estaba viendo. Pero me sale un APK, ¿o es? Claro. No es un win raro, ¿eh? Ah, no, entonces no es, entonces no es. Si no te sale un win raro, no es. Espérate, miento, miento, miento. Déjame... Aguanta. No lo descargue acá... No. Déjame meterme en historial, ya fue. Historial. Acá está, espérate. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Ahora, ahora, verá, tú. 100% seguro, este es. Toma. Toma, toma, toma. Este sí es, este sí es. Eh, WhatsApp, WhatsApp. Ahí está. Ahí sí es media falla. Ya, ese es, ese es, ese es. Disculpa que soy estúpido. Recuerda que me quedé ahí cuando la chiquita. Aprende para teléfono. Mira, voy a tratar de pasarme el Can Let Go a la primera. Yo voy a ver, voy a ver directo, a ver. Mira, voy a tratar de pasar el Can Let Go a la primera. Si no me lo paso a la primera, la aprenda que... Haré como mucho, dos intentos más y a la verga. ¿Ya probaste hacer directo en TikTok? No, loco, no me dejas esa mierda. Es porque cuando me meto en el Streamlabs, me sale para encontrar, para buscar la clave de transmisión. Pero no sé de dónde sacar la clave de transmisión de TikTok. Ah, ya, 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 eso, ya, ya te ayudo entonces. Mira esa mierda, soy un completito. Aguanta, aguanta, aguanta. Hice treinta y pico por ciento. Ya se me cargó rapidito. No te digo que... Es demasiado rápido de descargar esa hueva. Capaz no pesa nada. No, no pesa ni verga. A ver, espera aquí. Oye, ¿no te pasa que cuando juegas Geometry Dash y crees haber tocado mal un botón, te desesperas? Y te pones nerviosito. A ver, déjame. Extiendan el Geometry Dash, espérate. No, hijo de la grandísima. Mira, treinta y ocho por ciento. A ver, ándate descargando tu Geometry Dash. Ya. Mira, si tú te pasas... Mira, escúchame, chucha. Yo soy una mierda. Tú tienes que ahorita empezar a jugar al Geometry Dash y... Y por lo menos pasarte hasta el nivel que estoy yo. ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Tengo que compartir de pantalla? No. Es que bueno, no sé si se puede. ¿Se puede? O sea, ¿puedo poner yo tu partida? ¿Y por Discord, pues? Pero es que ahí como juego yo, pues a eso voy. Ah, no, pues solamente sería como para que compruebes. Ya. No, hice mal. Mierda. No, no me veo pasándome este nivel, ¿ah? Y... Y recuerdo habermelo pasado claro, sacándome la madre. ¿Soy en el cuatro? ¿O cinco? No, seis. Soy en el seis. And the go. Ah... Ya sé cuál es ese nivel. Y estoy muriendo bastante. Oh, loco. Tu voz en el directo se escucha tostadota, güey. O sea, tu micrófono. Es fuerte, sí. ¿Qué micrófono tienes, hombre? Yo tengo unos cascos. ¿Cuáles? Están chéveres. Para ver si me pasas el nombre y... Ah, un chimbiadito de diez dólares, güey. A ver, a ver, pero... Te puedo compartir pantalla, a ver. Fue un poco nervioso. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Igual ahí estoy compartiendo la pantalla en disco. Comparte, comparte. El seis. Sí, sí, espérate. Siento que me la paso, ¿ah? Siento que me la paso, siento que me la paso. No, 77 por ciento, la puta madre. Bueno, está bien jodido, chucha. ¿Tú te pasas este nivel a la primera? Déjame ver. Ándate de uno al siete, ándate de uno al siete, ándate de uno al siete. O sea, al seis, perdón, al seis, al seis, al seis. Miento, al seis. Ojo, yo creo que era la mano igual. Porque ahora cambié de mano, como cuando tú estás en la paja y estás nuevecito, lodo. Cambié de mano y estoy hasta las huevas, ¿ah? Te quiero comprobar algo. No, ¿qué chucha vas a hacer? ¿Estás viendo mi pantalla? No, 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 estoy jugando, estoy jugando. Estoy jugando y debo de pasarme a este nivel. Que es el seis. Por eso te digo, culiaba, pásate tú. Anda tratando de pasarte ese nivel, el seis. Uy, no, en la navecita me siento mejor con la mano pajera, espérate. Ah, los demoniacos, maricón. Yo sí me paso los demoniacos, arrecho. Dime un nivel, dime un nivel para pandémico en los juguetes. No, pero educada, encierra la tropa. Sí, el seis, el seis, juego el seis. Sí, cuídate el seis y vamos a ver. Es que tú te lo vas a pasar primero que yo, loco. Pero dale, dale, anda jugando el seis. Es que me va a dar una rabia cuando me digas ya me lo pasé y me quedes mirando con cara de estúpido, loco. Ya tienes jugando, el primer intento. Anda, 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 dale. Concentración máxima, perro, ¿ah? Oh, mira. No, 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 olvídalo, 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 olvídalo. Ok. Para dejar ahorrando un temazo, ¿ah? No. 50%, primer intento. Vaya mierda, ¿ah? Vaya mierda para alguien que prometía ser Lionel Messi en la cantera de Barcelona y terminó siendo Boyan Kikrich. La leyenda del gaming, güey. La leyenda del gaming, güey. 10%, güey. Aguantes, quiero poner el porcentaje para verlo arriba. Déjame ver cómo se ponía eso. Ojo, te digo que esa huevada te va a angustiar más. No, no, me gusta, sí. Chucha la madre, lo que yo estaba a punto. Creo que me morí exactamente en el mismo lugar que en el anterior. Ya era un 84%, creo que era. Enseñar porcentaje, aquí está. No, esa huevada a mí me angustia. Porque me hace sin querer lanzar el ojo para arriba y me hace chocar. Ahí yo no puedo, sino... Ahí está, ahí está. Pero no entiendo, ¿no se te va el ojo para arriba? No. A mí sí. Tan, 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 tan. Que ahora me lo paso, Edu. Ahora me lo paso y... Juega el fingerdash mejor. ¿Cómo? Juega fingerdash. ¿Y qué fingerdash? Esa huevada es la que es mucho más pro que esta verga. El último día. O sea, tú dices que no llego a un 5% de ese nivel. No, sí. Es que no es demoníaco. Es difícil. Me di 60%, güey. Y sigo vivo. 70%. No, 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 25%, no, 25%, no. 25%, me morí en los 25, culiao. Me morí en los 25, culiao. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te emocionas por llegar a un porcentaje alto, te pones nervioso como estúpido. O sea, a mí me pasa. ¿Cuál es lo que pasa? Edu, por favor, hándote de mi disco. No cogí moneda, güey. No cogí moneda. Uy, morí en el 95, no jodas, güey. ¿Te moriste en el 95 también? No, es que tienes que saltar a lo último. Es troll esa huevada. ¿Te moriste? No, ya, ya lo pasé. Al segundo intento lo pasé. Bueno, de esta que ve, entre. No, yo tengo que pasármelo. Yo llegando al 25% ahorita. ¿Y ya te has pasado todos los anteriores? Obvio. Ya, pues, pásame el 7. Es que este yo me lo pasé. X-step. Dame por X-step. Oye, ¿no te pasa que después de jugar niveles avanzados del Geometry Dash te vas a jugar en el 1 y se te hace difícil porque los saltos son súper que más lentos? No, pero es que... Escúchame, yo este juego, cuando estaba más peladito, me lo pasé todos los niveles con tres monedas, güey. Tipo cuando... No, no salté bien. Qué hijo de... No, cuando existía Fernan Floyd, Germán y todos esos manos. Eran populares, güey. Cuando estaban en subprime. Ustedes que me hacen verga los moscos, ¿ah? Momento de Latinoamérica. Pues puta, manden una donación para comprarme esos espirales que hacen que se mueran los moscos. Yo tengo mi cáncer, pero no pongo por los gatos. ¿Y qué hacen los gatos? ¿Lo comen? No, pues se pueden envenenar con ese olor, güey. ¿Estás loco, güey? Sí, ese güey es tóxico. Sí, pero... Pero es que esos niveles son más sensibles a...